¡Hasta la próxima! Llevamos ya una semana regalando papas aquí, los compañeros de la Nave C, Papas Dani y Papas Campeón. Nos donaron arpillas de bultos con 70 kilos. Cada arpilla trae 70 kilos de papa. Cada domingo nos llegó un camión con 150 bultos de papa. Ya se terminaron, pero ahorita el compañero campeón de aquí de la C21 va a donar 300 bultos de papa, por eso es que la gente está formada para que se les pueda donar. Porque ahorita en este tiempo que estamos pasando, ya no hay trabajo, la despeja que tiene el gobierno, tanto municipal como estatal, ya se terminaron, ahorita está de acuerdo. Entonces, pues un poquito de lo que mis compañeros aportan para darle a mucha gente que de verdad lo necesita porque son gente que de verdad, de escasos recursos, que ya no tienen para la comida. Aunque sea papas, ya saben que la papa es bendita. Bendita Dios y bendita la centra que nos da de comer a mucha gente. La verdad, porque una sopa de papa, una torta de papa, papas con rajas, ya pasaron su semana.